¿Qué es la modalidad de estudios que tienen los niños del circo? Bueno, en la modalidad de estudio que tienen los niños del circo tenemos que ser bien claros en el sentido de que ellos más que nada vienen a socializar a cualquier establecimiento educacional de donde ellos se encuentren. La modalidad que ellos tienen para sus aprendizajes en el fondo es estilo alumno libre, ya que ellos como son transhumantes se desplazan no solamente por el territorio nacional sino que también por el extranjero. Por lo tanto, donde ellos van lo importante es que estén socializando con las diferentes comunidades donde ellos se insertan. Y posteriormente, al finalizar el año, ellos van rindiendo pruebas como alumno libre ante el Ministerio de Educación. Lo pueden hacer en cualquier región donde ellos se encuentren o si están en su casa matriz que sería Santiago, entonces ellos pueden perfectamente rendir sus exámenes en la capital de la nación. Bueno, hay aproximadamente 21 niños que están en el colegio, 24 niños que están en el colegio hoy acá en Bajerán. Y esto es un sistema que se hace en todos los circos de Chile a través de todo el país y es por un decreto ministerial de educación donde los niños deben ser recibidos en las escuelas, colegios y liceos de todo el territorio. Justamente ellos llegaron en un periodo en que estábamos tomando pruebas institucionales en las diferentes asignaturas y ellos la rindieron y la rindieron de manera bastante satisfactoria, diría yo. Porque incluso a mí me tocó tomar una prueba de un niño de octavo año básico y les fue estupendamente bien porque ellos como vienen estudiando dentro del circo, se les entrega los textos escolares también por parte del ministerio y ellos van estudiando de forma libre y están en condiciones de rendir cualquier tipo de instrumento de evaluación que les aplique en cualquier parte del Chile. Mi nombre es Wendy y desde el colegio venimos desde prekíndel hasta octavo. Como ser el trastrero, la profesora dice que hay que decir cuáles son los nombres en inglés, los días de la semana, los colores, los números. Me llamo Wesley Silva, soy brasileño y ensayo trapecio. Mi papá y mi hermano son trapecistas y yo hoy con mis hermanos hallamos trapecio y muchas cosas. Algunos hacen payasos, malabares, camelásticas. Bueno, casi todos mis compañeros son simpáticos, los profesores me recibieron bien y hicimos harto amigo. Cambiarnos de colegio es divertido algunas veces porque igual conocemos hartas ciudades, de hartos colegios y algunas veces no porque nos quedamos poco tiempo, no alcanzamos, algunas veces no nos llevamos tantas notas. Este es un compromiso de cada padre e independientemente cada papá está a cargo de hacer que sus hijos obtengan la educación que no la tuvieron las otras generaciones del circo. A través de 200 años, antiguamente los circos no tenían esta facilidad donde los niños estudian y a la vez ensayan a hacer circo. Pero la idea es que salgan del circo a convivir, a actuar, a relacionarse con todo niño de los pueblos de nuestro país y no vivan en esta burbuja que nacen en circo, viven en circo, comen en circo, duermen en circo. La idea es que salgan a compartir con todos o con otros niños. Y hoy los niños de Vallenar algún día van a venir a un circo y van a ser padre o madre y se van a encontrar con estos niños que son artistas y que fueron compañeros de curso cuando eran niños. Esa es la gran idea. Me llamo Sejo y estoy soltero.